Bueno, pues ya estamos conectados desde distintos puntos en la geografía asturiana y en mi caso americana también para poder charlar con nuestros políticos esportinguistas como es Menester cada viernes en la sintonía de la hora rojiblanca y también ahora en el canal de YouTube de Conexión Sporting donde subimos las tertulias y algunas entrevistas que hacemos para el podcast de la radio. Veo por ahí ya con el fondo del molinón uniformado como si hubiera partido a Jorge Palacio. ¿Qué tal? ¿Jorge Palacio Urlé o Urlé Palacio? Que siempre me equivoco. Urlé Palacio. Urlé Palacio. Bueno, nombre artístico. Yo pensaba que era Jorge Urlé pero ahí te veo Jorge Palacio. Sí, no sé por qué ahí me sale así. Cosas del directo. Cosas del directo, sí señor. Bueno, te veo uniformado con ganas, esos que tienes ganas de que haya partido ya con el molinón de fondo, con esto que se puede hacer ahora con las aplicaciones. La verdad es que muchas ganas. Además, si como prevé esto que no vamos a tener fútbol ya en todo el 2020 a puerta abierta, más ganas tú todavía. Ahora hablaremos de todo eso a ver qué va a pasar con el fútbol. También está con nosotros Manuel Iñarra. Hola Lolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas Juan. Hola compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sigues confinado dando clases desde tu casa, desde tu despacho? Sí, sí, dando clases. La verdad que no sabía que esto de confinado iba... ni pensábamos que iba a durar tanto tiempo, ni que bueno, que la situación un poco vamos resolviendo según va pasando las cosas, ¿no? Y bueno, bien. La verdad que dando clase la media de lo que puedes y trabajando dentro de la normalidad de la situación y de lo que nos permite. Muy bien. Debuta hoy con nosotros, no en la radio, en la hora roja blanca que lleva un montón de años, pero sí en las tertulias que emitimos en YouTube. Paco Cubiella, que ha aprendido a manejar esto de las aplicaciones. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Pues la verdad es que sí, es la primera vez que lo hago. Nunca había hecho así por videoconferencia y bueno, de todo hay que aprender en la vida. La pena es que sea en un momento y por lo que es, como el que es. Mejor sería porque fuese una fiesta y no por lo que pasa, que tenemos que estar confinados en casa por el maldito virus chino. Así es, esperemos que esto, mira, podamos hacerlo la temporada que viene. Yo desde México, vosotros desde España, pero por cada uno, vosotros todos en los pisones o donde estemos, pero por facilitar las nuevas tecnologías, la radio, pero no por que tengamos este problema del virus. A ver, que tengo por ahí Amador, Amador Álvarez, que no sé si nos, yo lo estoy viendo, no sé si nos escucha. Amador, ¿nos escuchas? Buenas tardes. No, creo que no. Además, nos ha congelado la imagen. Hice un gesto ahí como que estaba ya en ello, pero bueno, no sé si nos escucha. Bueno, si a lo largo de la tertulia podemos incorporarle, Amador, en cuanto quieras, pues entra. Mientras tanto, te vemos ahí congelado la imagen, que a veces se descongela, pero vamos intentándolo. Las cosas del directo, de esto de internet, ya sabéis cómo es. Bueno, cosillas que tenemos para hablar de hoy. ¿Qué queréis empezar? ¿Por lo político, lo social, lo que está pasando o por el fútbol? A ver, Paco, tú que hoy debutas en YouTube. No sé, yo creo que en este momento, mucho más importante que el fútbol, es lo que está pasando, no solamente en España, sino en todo el mundo. Bueno, pues una cosita breve, si os parece, para no amargar a la gente, porque las cosas de verdad que no son buenas. Sí, porque además lo estamos viendo a todas horas. Eso es lo que estamos viendo a todas. Exacto. Siempre hacemos con Jordi Dinkoff, al principio del programa, pues el repaso de los datos en Asturias, en España. Tenemos por aquí, que no me equivoque, en Asturias, seis muertos en las últimas 24 horas, en total 174. Y en España, otra vez, 585. En el día de ayer, casi acercándonos a los 600. Pero lo más preocupante, no sé si coincidís, es las declaraciones del Ministerio de Sanidad diciendo que hay un caos, que no saben realmente los muertos que hay, que puede haber muchos más de los que oficialmente nos están diciendo. Sabrán solamente que, o no sabrán los muertos que hay, o no sabrán de todo lo demás. Porque las mascarillas se las estafan. Primero, los respiradores no son los que eran. Es un desgobierno. No estamos hablando de un gobierno. Estamos hablando de un desgobierno. En este momento, España necesita, pero con mucha urgencia, un pacto de Estado. Un pacto donde las fuerzas políticas serias y no lo que está en el gobierno de la nación actualmente lleven a cabo la reconstrucción del país en un momento de caos total. A mí me parece una falta total de sentimientos, de moralidad, de todo. El que no sepa, el gobierno de España no sepa cuántos españoles están muriendo por el coronavirus o lo que es peor, no quiera decir la verdad a los españoles. Porque entonces eso es una falta mucho más grande de libertad, de democracia y que no se les olvide, aunque les guste y ya suelten por ahí lo de que los cuenten bulos no se les va a censurar, que no se les olvide que están en una democracia y que están en Europa, en la Europa Occidental, en la Europa donde nació precisamente la democracia y la libertad. Jorge, tu jefe Pablo Casado parece que está en ello, que quiere hacer ese pacto de Estado con condiciones, sí pero no, también le atacan, luego quiere impactar, está un poco difícil todo, ¿no? A ver, yo creo que es que hay un problema ahora mismo, que el gobierno, hay dos sectores. Uno que está desbordado absolutamente, que yo creo que es el presidente y los ministros socialistas y otros que están aprovechando la situación para intentar imponer un Estado democrático diferente. Véaselos de Podemos, que si ahora nos quieren poner una ley mordaza y no poder sacar noticias que no vengan del gobierno, que si una economía de intervención, que si nacionalizar empresas y como la otra parte está absolutamente desbordada, yo creo que están ganando, entre comillas, estos criterios. ¿Por qué? Porque es que Pedro Sánchez, que es una persona que quiere mantenerse a toda costa en el poder y en el gobierno, ahora mismo depende de Podemos, porque Esquerra le está dando la espalda, porque el PNV ya le ha comunicado que le va a dar la espalda también, entonces el único sustento ahora mismo que tiene es Podemos. Se equivocaría si no aceptase negociar con el PP y con Ciudadanos, que yo creo que ahora mismo son los partidos más de Estado que hay, y sustentarse en ellos para formar un gobierno, un poco de coalición lógico y además que mire por España y sacar esto adelante. Porque yo creo que es que ahora mismo, si no, estamos en un momento complicado, tanto por la crisis económica que va a venir a continuación y que ya se está viniendo, ya la gente lo está notando, como por el problema sanitario, que es que ahora mismo no se ve la luz al fondo. Mira, se nos acaba de cortar definitivamente la conexión con Amador, intentábamos que se escuchara y que pudiera además aportar en este tema, porque es la persona de un partido de izquierdas, que yo creo que otro punto de vista también enriquecería, intentaremos arreglar esta situación tecnológica para que pueda estar con nosotros. Lolo, tú como miembro de Ciudadanos destacado en la ciudad de Gijón, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que debe haber un pacto de Estado con el PP, con Ciudadanos, no sé si incluso con Vox, o que la gente de izquierdas prefiere que siga estando Podemos con el gobierno socialista, porque hoy lo cual prefiere estas medidas que están intentando tomar, este salario universal, lo de tomar la televisión pública, lo de subvencionar el resto de televisiones privadas para tenerlas controladas, incluso ese amago que hubo en el BOE, de decir, bueno, la vivienda, aunque sea privada, podrían las comunidades autónomas gestionar en función de necesidades, como dando a entender que quizá puede haber un huequecillo ahí legal para incluso la expropiación de la propiedad privada. No sé, ¿por dónde crees que pueden ir los tiros de la solución? ¿Seguir como estamos o que haya un cambio y un pacto distinto? A ver, las soluciones las tiene que dar quien gobierna, quien es el que tiene la responsabilidad y quien tiene el sartén por el mango. ¿Pero tú que eres un sánchezólogo de manual, qué crees que va a ser el presidente? Pues lo que diga Iván Redondo, porque hasta ahora ha sido lo que hemos funcionado en este país y entonces mientras Iván Redondo haya dictaminado, haya marcado una línea, pues es la que va a seguir. A mí lo que me preocupa es, bueno, una cosa que yo creo que tenemos que quedarnos con ello, que la política, esta enfermedad o este virus no tiene ideología, es decir, no es una cosa que no entiende, mata igual a la gente de izquierdas, de derechas que de centro, al que tiene, al que no tiene, al pobre, al rico, al que tiene. Y que, por lo tanto, hay que tomar medidas de una manera unida y con visión de Estado, que yo creo que es lo que está faltando. Y para ello solo tenemos un poco que remitirnos lo que está pasando, por ejemplo, en Francia. Macron ha salido unos días diciendo que cometió errores, que asuma esos errores que cometió, que se depurarán responsabilidades, lógicamente, en el tiempo, pero que se necesita un pacto de Estado. Pasó en Portugal y pasó en otros muchos sitios en los cuales los partidos políticos nos hemos puesto de acuerdo para, se han puesto de acuerdo para. Y creo que en estos momentos es la hora del acuerdo, de llegar a acuerdos para tomar decisiones que beneficien a los ciudadanos. Y en este caso, más que nunca. ¿Y eso en qué consiste? Pues en las personas que tenemos una visión de Estado del país en la cual debemos de tratar de la misma manera con los mismos recursos al que vive en Algeciras y al que vive en Vizcaya o al que vive en Galicia y al que vive en Almería, con los mismos medios y con los mismos recursos, sintiéndolo mucho por otros partidos y por otras opciones políticas, yo creo que cada vez quedan menos en ese aspecto. Apartado partidos nacionalistas y quitamos partidos populistas que desde un lado, desde la derecha y la izquierda, están haciendo una política desde mi punto de vista. Bueno, pues arrimar el asco a su sardina, yo creo que lo lógico y lo que es normal es sentarse a una mesa, reunirse, entrar en esa reunión con ganas de dar soluciones a los ciudadanos, que es quien lo está demandando. Y yo creo que en ese ámbito el descarte se va haciendo cada uno por sí solo. Yo no tengo que decir quién se siente o quién no se siente esa mesa, pero está claro que unos no levantan el teléfono para escuchar al presidente del gobierno, que lo respeto, pero creo que no es la opción más adecuada para los ciudadanos en este momento. Y otros intentan tomar la televisión, hacerle yes mordaza, manejar esta situación a su antojo o dar explicaciones sobre los seres o los ERTE, perdón, que no entienden ni la que lo dicen. Entonces yo pienso que en este momento nos toca una visión de Estado, una altura de miras, todo el mundo que esté contra más, mejor, pero siempre con un único punto que tiene que ser, el bien y la finalidad de parar esta primera golpe sanitario que tenemos. Y el segundo, por ejemplo, es ahora curamos enfermos, pero luego tenemos que curar empresas y curar trabajos. ¿Qué te pasa, Jorge? Que veo por ahí que se te cae la cámara, te pon nervioso lo que dice Lolo. Y eso que no hablamos todavía del paseín de Rajoy, que es lo único importante en este país. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Lolo. O sea que uno está más preocupado de imponer sus ideales y otros intentan sacar esto adelante. Bueno, esperemos que al menos que de todos haya algo bueno y quien tiene que tener lo bueno es quien manda a día de hoy. Es curioso que hablamos de Podemos, están en el gobierno, pues andan criticando al poder y digo, si sois vosotros el poder ahora, las autoridades, si sois vosotros las autoridades. No puede ser que... No han asumido todavía que están dentro de los sillones de la Moncloa. Para mí el ejemplo claro... Perdona, Paco. Para mí el ejemplo claro fue un tuit de Podemos hace 15 días. Un tuit de la cuenta oficial de Podemos que ponía, pedimos al gobierno y al Congreso de los Diputados que se bajen el sueldo de los altos cargos del gobierno y de los diputados para darlo a la investigación del coronavirus. Claro, les contestaron por todos lados diciéndoles, pero vamos a ver, si el gobierno no sois vosotros y la mayoría en el Congreso la tenéis vosotros. Y asuntos sociales lo lleva directamente Pablo Vélez. En la oposición. Exacto, sí. ¿Sabes qué pasa? Que están diseñados para criticar al poder y cuando son el poder como que crashean ahí, cortocircuitan y no tienen claro qué hacemos. Si seguimos yendo contra el poder que siempre hemos... Es su discurso. O ahora que son ellos el poder quieren darle la vuelta que, ojo, eso es peligroso porque hemos visto por ahí países en Latinoamérica cómo le han dado la vuelta. No entiendo cómo puede haber 60 años de revolución contra quién si llevas 60 años en Cuba gobernando los mismos. La revolución es un término que te revolucionas contra el poder establecido. Cuando ya lo eres, llámalo de otra forma, pero no revolución, ¿no? No lo sé. Bueno, es como la ministra de Igualdad que antes de ayer dice que el ejemplo va a seguir en la economía es Argentina y ahí en Argentina se declara en quiebra. O sea... Paco, decías... Sí, que el resumen es muy fácil. El presidente habla de unos nuevos pactos de la Moncloa. La diferencia que hay de los pactos de la Moncloa ahora es que cuando los pactos de la Moncloa en la Moncloa estaba un presidente que se llamaba Adolfo Suárez González que creía en que era necesario hablar con todo el mundo tratar y que entre todos sacar adelante la democracia en aquel momento en España. En este momento en la Moncloa hay un presidente que se llama Pedro Sánchez que nada más que se cree en él y por la mañana cuando se afeita viéndose en el espejo lo primero que se dice es vamos a hacer lo que yo digo que para eso mando y para eso soy el presidente. Esa es la diferencia. O lo que dice Iván Redondo como bien apuntaba Lolo antes. Porque si quisiera si quisiera de verdad hacer unos pactos ya había sentado en la mesa hace tiempo a todos los partidos políticos sindicatos a asociaciones empresariales etcétera. Lo que está haciendo son largas e intentar echar las culpas a todos en general a todos en general pero no le va a salir bien los españoles no le vamos a permitir que le salga eso bien. o hace un pacto de gobierno con todos y en el que entremos todos los partidos o de lo contrario él mismo quedará en evidencia de lo que está haciendo y tendrá que dar cuentas cuentas a futuro de esto que es así. Mira que pena que no estemos perdona Jorge que no estemos pudiendo conectar con Amador que lo está intentando le vemos ahí en pantalla pero no acaba de funcionar bien su aplicación porque me interesaría mucho un punto de vista de izquierdas porque aquí entre Ciudadanos y PP estáis más centro-derecha me interesaría también conocer el punto de vista de Amador en todo caso este lunes hemos hablado con José Ramón Tuero que es concejal de deportes del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón que también ha hablado de este tema así que bueno que la gente nos diga que hoy todo el mundo coincide de un lado que también los miércoles a la abadía estoy yo en minorías también con respecto a otros contertulios y bueno ya ha coincidido así pero bueno a ver si podemos tener más representación en este caso de la izquierda decías Jorge perdona y vamos acabando con esto a ver si hablamos también de un poquito de fútbol con el hilo que decía Paco es que en los pactos de la Moncloa del 17 había otro personaje clave que fue Carrillo que a pesar de que era un comunista puro y duro puso todo de su parte para que la izquierda de este país apoyase Gijones para que apoyase esos pactos ahora mismo es que hay unos pseudo comunistas o no sé cómo llamarlos que son bueno pues Podemos Pablo Iglesias que lo de quieren es reventar esto para hacer otro tipo de Estado democrático y que además yo no me veo en una silla y negociando a Pablo Iglesias con Santiago Abascal es que no estoy viendo ni siquiera a Pedro Sánchez con Pablo Casado es que está tan lejos todo el mundo ideológicamente y sobre todo políticamente y en cuanto al día a día y a las posturas de cada uno en cualquier tema y personalmente y eso se traslada también a la ciudadanía que hoy en día con amigos que son de un lado del otro la gente se está mosqueando porque unos no entienden que no critique todo el mundo la gestión nefasta del gobierno con 20.000 muertos otros critican más a Rajoy que a los 20.000 muertos entonces claro que llega un momento en el que las redes sociales son un hervidero y los líderes políticos son un ejemplo también de cómo está la sociedad yo no digo que ellos sean distintos a cómo somos nosotros que yo estoy aquí ahora hablando con alguien del PSOE o de Podemos igual también me estoy pelando con él ¿entiendes? entonces yo creo que es un reflejo claro de cómo es la sociedad a día de hoy que es muy distinta al año 78 que veníamos de otra cosa todo el mundo tenía claro que había que pasar a una democracia y ahora la gente unos quieren pasar a una pseudo dictadura comunista otros quieren volver a una libertad absoluta de no sé qué y no haya tampoco un acuerdo claro ahora mismo en estas posturas pero bueno vamos a intentar llegar a un acuerdo en lo futbolístico os parece tenemos unos minutillos todavía por delante porque no sé si habéis visto la propuesta de Luis Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol que la ha enviado a la UEFA él es vicepresidente es uno de los vicepresidentes de la UEFA con lo cual algo de poder tiene una propuesta en la que tal y como está la clasificación a día de hoy en primera es lo que ha propuesto para que vayan a jugar competiciones europeas los cuatro primeros a la Champions Barça, Madrid, Sevilla y si no me equivoco ir a la sociedad el quinto y el sexto que a día de hoy en la clasificación que figura hoy son el Getafe y el Atlético Madrid a la Europa League además del Atlético del Atlético de Bilbao como teórico por la vía de la Copa del Rey en función de cómo queden da igual porque la Real iría a Champions entonces el Atlético de Bilbao iría a la Europa League pero claro aquí se quejan todos el Getafe porque dice que está empatado a puntos y a goles y que como no se jugó el partido de vuelta entre el Getafe y el cuarto clasificado que es la Real Sociedad que tienen todavía opción de haber sido cuartos entonces protestan el Valencia que dice que como no se jugó a la final de Copa el séptimo tendría derecho en vez del finalista de Copa si la pierde el Atleti un lío ahora mismo que todo el mundo se está quejando el Depor ya ha dicho que se acaba así como está en segunda que va a denunciar ante la Haya ante que nada falta porque ellos todavía tienen margen para salvarse vaya caos todo esto si mira no que yo quería comentar que pasa esto un poco como en el tema político también es decir la falta de visión en esto de estado de la liga intentar ya ponerla está bien poner la venda antes de la herida lo que hay que buscar es mirar a ver como va transcurriendo el tiempo y luego tomar las decisiones en función del tiempo lo que te dictamine en este momento de los principios del Ministerio de Sanidad quien lleva un poco las riendas del tema te vaya marcando y por qué digo esto hoy escuchaba en el informativo la TPA en Asturias esta mañana decía que a Cristian el defensor del Oviedo diciendo que lo más justo que era acabar el Oviedo escuchas al presidente del Getafe y dice lo otro pero espérate es que Cristian perdón Cristian Bolaños el de las patadas el que está siempre expulsado igual no se paró a pensar el hombre que si se reanuda de alguna manera aunque sea 45 minutos el partido del Albacete puede bajar el Oviedo porque le falta el Albacete tiene un partido menos computado que el Oviedo que el Depor y que el resto de equipos creo que fue con el Rayo Vallecano el de Fozulia famoso entonces claro una cosa vale paramos todos con 32 partidos jugados pero hay dos equipos que llevan 31 ahí no puedes parar porque hay que computarle los 45 minutos o sea que igual los muy listos dicen no vamos a suspender y acaben bajando igual sí pero ya no es cuestión de ser listos es la cuestión de justicia entonces lo que no puedes cada uno aquí está rimando las cosas y pasa que no hay ni una unión ni una visión general y globalizada esto es mientras haya posibilidades de poder jugar en julio y en agosto y en septiembre y si la liga insisto que era lo que decía yo creo que la semana pasada agotar todas las posibilidades en el tiempo para poder jugar lo que queda de liga eso es lo más justo lo contrario más justo vería tomar los resultados de una vuelta que ahora porque ahora que se computan los partidos os acordáis lo del año pasado del Reus por ejemplo que como el Reus ya lo vivimos que hubo partidos que se computaron gente que no jugó la segunda o sea que no jugó dos partidos otros que jugaron uno la mayoría que jugaron uno el resultado se dio a favor luego se quitó no puedes estar jugándote lo que te estás jugando porque aquí no es solo que estemos jugando ascensos y descensos clasificaciones europeas estamos hablando de que en este fútbol moderno que como siempre decimos que son empresas y que se está jugando mucho dinero mucho dinero pues lo que no puede ser es que si en una empresa en un juego serio en un dividendo de capitales que se tienen que repartir con los derechos televisivos con los derechos de Champions League de Europa de Primera División lo que no puede ser es decir que al primero que le venga una ocurrencia y le diga el presidente de la federación dice ah y ya tiene que ser pero porque oiga señora usted diga cómo podemos jugar en tres semanas tres partidos dos partidos o cómo podemos jugar o podemos jugar a partido único igual que van a hacer las fases de ascenso de tercera y de segunda B en una sede única y jugar todos los partidos y solucionela pero lo que no me puedo decir ahora es esta va a ser la clasificación final ¿por qué? porque estás creando unas falsas expectativas que coincido que esto en los tribunales no se va a sostener de ninguna de las maneras porque cada uno va a intentar y va a hacer una argumentación que va a sustentarse y va a ser totalmente creíble por el juez de turno ¿no? claro no, que aquí además a esta guerra que hablábamos semanas anteriores entre la federación y la liga ahora se suma además la AFE que está más cercana digamos a la liga aquí hay hay varios problemas primero que se acabe la liga o que no se acabe si no se acabe que sería lo justo pues yo estoy con Lolo tomar los resultados de la primera vuelta todos han jugado contra todos y ese debería ser el resultado ojo pero no solo y ascensos porque yo una cosa que escuché es que iba a haber ascensos o iba a haber descensos pero no descensos en primera a segunda a ver aquí vamos a hacerlo o todo para todos o nada para nadie si se decide acabar la liga y que se juegue en verano hay otro problema los contratos que acaban el 30 de junio ¿qué pasa con ellos? los equipos se van a quedar sin jugadores se les prorroga esos contratos automáticamente hasta que acabe la liga ahí tienen otro problema muy gordo ahí la Afe lo que ha dicho es que el contrato hay que respetarlos está hasta el 30 de junio que habrá que renegociar todo y ahí los cedidos claro si nos quitan a Murilo ¿ahora qué hacemos? a un fichaje a uno de Torrecilla por ejemplo claro Paco ¿tú cómo ves esta posible solución del fútbol? que no hemos hablado contigo en las últimas semanas bueno tenemos el ejemplo la semana pasada la competición belga está ya suspendida suspendida definitivamente y la UEFA dijo que no reconocía y que no podrían jugar en la liga de campeones en Champions y en los torneos europeos los equipos belgas yo creo que como en todo lo que está sucediendo alrededor de la pandemia lo que hay es que ser muy prudentes esperar ver si se pueden jugar los partidos aunque sean a puerta cerrada por lo que decía me parece que fue Jorge de los derechos de televisión que están que son lo que significa de verdad mucho dinero a los clubes y después de eso ver definitivamente ¿qué hacemos? si se sigue si se sigue si se jugaron pues se acaba la liga que van a Europa los que sean y bajan los que sean y suben los que sean si no se puede jugar porque esto no hay manera de causarlo será el momento de tomar decisiones pero si se toman decisiones lo que decía Jorge ahora perfecto donde estamos todos iguales es en al final de la primera vuelta ahí hay pero hay pero que haya descensos de primera segunda ascensos de segunda primera de segunda y la liguilla de segunda B con los de segunda para ascensos y descensos porque si no sería lo más injusto lo más injusto que puede ser tú estás en primera y entonces no bajo amplio amplio la la liga y y después perjudicaremos a los de segunda en algún año cuando se vayan quitando quitando equipos yo creo 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 que el momento que no es que además no es el momento de de estar entrando en polémicas de este tipo lo que pasa que bueno no olvidemos también están en periodo electoral y y se están jugando cargos electorales entonces lógicamente ahí cada uno está jugando a su a su a su candidatura y a su y a sus pelotas es que vamos a vamos a ser serios según según lo plantean el único que sale perjudicado aquí como siempre son los aficionados los aficionados son por descontado Paco son los que menos preocupan los aficionados todavía no nos dijeron qué van a hacer con los recibos con los abonos que tenemos pendientes ahora quería ir yo por ahí pero antes déjame saludar porque es que además nos quedan solo 5 minutillos y veo que muy puntual no oye pero al menos llegó a tiempo para saludar Roberto otro de los ilustres de nuestras tertulias de políticos esportinguistas muy buenas me costó un triunfo contra el macho lo siento no sé lo que le pasa el dicho me costó muchísimo contra nada tú por lo menos has podido llegar Amador lo ha intentado toda la tertulia pero no acabo de conseguirlo ¿qué tal? ¿cómo estás hombre? ¿cómo te va todo esto con el confinamiento en casa? hasta arriba macho hasta arriba ya pero bueno no hay otra cosa habrá que aguantar es lo que toca mira estábamos hablando ahora ya hemos hablado de la gestión del gobierno no vamos a volver otra vez a todo eso estábamos hablando de cómo va a quedar la liga en caso de que se suspenda porque están dando palos de ciego posibilidades opciones todo siempre supeditado a la lógica en lo que diga el ministerio y lo que diga el sentido común el fútbol es lo de menos en este momento pero se acaba ahora Paco un tema muy interesante muy rápidamente creo que no sé si somos abonados todos ¿sois todos abonados del Sporting? Jorge sí Roberto también Roberto y Paco también además Paco me consta que lleve los abonos caros de la tribunona nos deben un 25% no Paco no me equivoco ¿no? nos deben aproximadamente un 25% eso digo yo es que creo creo que eso ya en el caso del Sporting debería haber dado ya lo que lo que iba a hacer en el caso de que la liga no continúe con los partidos con espectadores cosa que ya casi casi al 100% sabemos que no va que no va a pasar en principio vamos a ir resumiendo para que no sea tiempo a todos que nos queda muy poco tiempo Paco el Sporting creo que por ley o han dicho ya que todos los clubes tienen que devolver claro tú has pagado por un espectáculo de 20 sesiones o de 21 y si te han dado 15 tiene que devolverte 5 o 6 Roberto ¿tú crees que te lo van a devolver o que lo van a intentar hacer diciendo el año que viene descontamos o no cobramos el día de club o alguna historia de estas? vamos a ver no lo sé si devolver pero el año que viene ¿quién tiene la seguridad de que yo me haga socio? ¿me entiendes? claro vale a la gente que se pueda hacer socio que se le pueda descontar el año que viene perfecto pero y al que no se haga ¿se lo van a devolver? esa es la duda también claro ¿Jorge? yo tengo porque bueno habrá gente que por circunstancia bueno lo pueden dar en acciones en acciones de Fernández sí sí yo conociendo a los conociendo a los Fernández me da a mí que devolver como no les obliguen no devuelven ni un duro otra cosa es que hagan algún descuento o algo luego hay otro tema si de momento como se prevé en todo el 2020 no va a haber fútbol a la puerta abierta con el inicio de la liga los abonos que van a hacer con ellos también porque si parte de los partidos va a salir a la puerta cerrada estamos en las mismas no no y tienen un problema económico porque al final las teles es el que más paga pero el abono igual es un 25-30% entre abonos camisetas merchandising entradas visitantes cuidado que eso es un dinero también a tener en cuenta Lolo ¿tú qué? ¿vas a exigir la pasta o vas a esperar a ver qué hacen? Yo como era de los que iba a renovar a mí se me lo quitan el año que viene ya lo doy ya lo doy por bien hecho pero ojo al problema que el problema que va a venir es serio no solo por lo que decís sino lógicamente los presupuestos de los clubes de cara al año que viene que como que dijo Jorge ahora se van a resentir va a ser una situación muy aguda se van a resentir bueno como todo el mundo quiero decir nos resentimos todos en nuestros trabajos nuestras empresas nosotras todo los clubes de fútbol tienen también que adaptarse por cierto y todavía tenemos un pelín de tiempo buena iniciativa igual que hicimos una cosa hicimos la otra los consejeros del Sporting los primeros que se han rebajado el sueldo el director deportivo Torrecilla que igual que le critico por lo que hace también está bien que se lo haya rebajado y los jugadores de la primera plantilla para que el club no tenga problemas financieros para que paguen a los que cobran sueldos normales que son los administrativos los contables las secretarias los entrenadores buen hecho este ¿no Lolo? a ver yo en este sentido tengo que decir que con esta medida somos como diría Mourinho top somos equipo de Champions porque hay que ver otros grandes clubes con unos ingresos estratosféricos que han entrado en ERTE o han entrado de otra manera y el Sporting ha sido modelo los que más ganan y en esa casa no son pocos empleados los que tienen en el sentido de entrenadores sutilleros administrativos gente del MOL que trabaja en taquillas y son los que más ganan los que se quitan una parte de dinero para poder pagar los demás yo creo que en este sentido igual que otras veces les damos palos hay que quitarse el sombrero y felicitarlos porque creo que somos pioneros y punteros en España en este sentido y en esta medida Roberto coincides ¿no? que es una buena medida lo que no sabemos es el porcentaje igual es un 1% y estamos aquí aplaudiéndolo a ver se supone que será en torno a 15-20 un poco lo que están haciendo otros clubes o lo que fuerza en un ERTE a hacer ¿no? yo sé con Lolo yo sé con Lolo la verdad que es que esto que han hecho es un poco de todo porque se han bajado los grandes sueldos para que por ejemplo lo que dice Lolo la gente que trabaja en Minol los que traen las boutiques y todo eso puedan mantener su puesto de trabajo y puedan seguir cobrando aunque ahora mismo no estén trabajando pues eso no creo que muchos equipos lo hayan hecho Paco ¿puedes ahora hablar algo bueno de tu amigo Fernández que luego cuando le criticas no le sienta bien ¿no? Y de Torrecilla Y de Torrecilla Y de Torrecilla sobre todo ese sí que es tu gran amigo No, no, no no es no es a ver cuando las cosas se hacen bien se hacen bien y en este caso las están haciendo bien como la mayor parte de los clubes de España en la mayor parte de los clubes los jugadores están cediendo para los que ganan tienen sueldos más bajos de empaleados y tal el hacerlo en otros los directivos no ceden nada porque no cobran a mí eso me parece perfecto Se nos entrecorta un poco Última aportación Jorge Palacio Urle Urle Palacio Sobre esto yo estoy con Paco con otros clubes no cobran aquí si cobran bueno pues serán los primeros que tengan que hacer un esfuerzo para ayudar a que el equipo no entre un ERTE y igual que los jugadores ¿no? a mí me gustaría saber también como tú el porcentaje que se lo han bajado tanto ellos como los jugadores en el Sporting siempre existe un secretismo sobre los números y a mí sí que me gustaría saber porque en otros equipos si lo han dicho los jugadores se bajan un 20% o un 10% aquí no se sabe ni los jugadores ni el consejo ni el director deportivo ni nadie pero es un gesto que les honra que para no despedir temporalmente o bueno o sin temporalmente a trabajadores del club que se hayan rebajado el sueldo Sí, hombre mejor eso hombre tenemos visita ahí de la gata de Paco para despedir el programa muy bien Acaba de despertar ahora mismo que estaba hechada aquí al lado mío Muy bien le pasó algo así a Inés Arrimadas me parece le leí en Twitter que se le coló el perro Paco lo mismo con el gato Muy bien buen colofón final para la tertulia de políticos esportifistas Muchísimas gracias a todos Jorge Urlé Paco Cubiella Manuel Iñarra y también Roberto González que se ha sumado a última hora y también a Amador Álvarez por los intentos que ha tenido durante toda la tertulia de estar con nosotros no ha sido posible a ver si le mandamos a un informático para el próximo viernes y que pueda estar también con nosotros Un abrazo a todos cuidaros mucho que es lo más importante y el viernes que viene aquí os quiero a todos ¿Vale? Igualmente a cuidarse todos Igualmente un abrazo